Y cuando te vi, supe que no era para mi Seguro tenias ayer que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me dejé Pasé cuando y decirte que cuando me besé Sentí que tocó el cielo y no te quedé, no, no, no Porque yo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué Porque yo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo inmenso, conmigo en la calle Y apretó ante la mano, yeah Sentí ese no, sentí una señal que tocó el cielo Y no pensé que iba a suceder No lo tengo en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no llego a amarte Si no me llego a amarte Quiero volver a besarte Y cuando te besé, sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo Y de nuevo, yeah Un ratito más te lo pido por favor No te gastes que se apaga mi ocasión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que tocó el cielo, no, no, no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo De nuevo y de nuevo y de nuevo